¿Qué es la actividad de los metales? Y que ellos lleguen a la conclusión de que los menos activos son los que no pierden el brillo y por eso se utilizan en joyería. Escribimos una serie de los metales más conocidos según su actividad y a continuación realizamos experimentos para comprobar que esta serie está de acuerdo con los hechos experimentales. Colocamos sobre el retroproyector una cápsula de Petri en la que ponemos agua y fenostaleína. Sobre la cápsula añadimos un trocito de sodio metálico del tamaño de una lenteja. Cuando desaparece este añadimos otro, repitiendo la operación varias veces para que los estudiantes puedan observar lo que sucede. Antes de añadir el trocito de sodio en la cápsula, lo colocamos sobre el retroproyector para que los alumnos comprueben que es irregular y se fijen en que nada más echado sobre el agua se convierte en una esfera. Por otra parte, el contenido de la cápsula se pone de color fusia, característico en la fenostaleína, en medio básico. La bolita de sodio se mueve a gran velocidad dejando una estela de burbujas, que serán de hidrógeno, y cuando choca con la pared de la cápsula rebota con el mismo ángulo. Al final, los alumnos deberán llegar a la conclusión de que el sodio irregular se ha convertido en una esfera o gota porque se ha fundido. La reacción será exotérmica y la temperatura de fusión del sodio relativamente baja. Al entrar en contacto con el agua reacciona produciendo hidróxido de sodio, por eso la fenolftaleína se pone rosa y se forma hidrógeno, que es la estela de burbujas que sale de la bolita como si fuera un avión a reacción. Se mueve mejor si en la cápsula se pone un poquito de detergente, ya que por su acción se rompe la tensión superficial del agua. El choque de la bolita con la pared de la cápsula, como se mueve en un colchón de gas hidrógeno, es perfectamente elástico y cumple las leyes de la reflexión. Gracias por ver el video.